La sucursal Palmares Cienfuegos reabrió su parque recreativo ubicado en el Club Náutico. Hasta la instalación fueron las máximas autoridades políticas y gubernamentales para conocer acerca de las mejoras en esa infraestructura, así como de las opciones que tendrá este espacio. Se compraron todos los carritos locos, se compraron todos nuevos, deben entrarnos los botechocones, deben entrarnos los karting, deben reponerse nuevos también, entraron algunas maquinitas de juego, que las viste nuevas allí, y se hicieron unas casitas con un piso de arena para que los niños más pequeños puedan subirse, jugar y con una seguridad adecuada. Hoy tenemos un nivel de caramelo, tenemos helado, dulce, refresco y bueno, las pizzas, saben que a los niños les gusta mucho la bambina, la pizza, y nos hemos centrado en esa oferta fundamental. Más los empareados, alguna que otra cosa que pueda aparecer en jugo. Con un monto superior a 7.8 millones de pesos, el Parque Recreativo recibió la intervención en todas sus áreas, incluyendo nuevos atractivos dispuestos al esparcimiento. En este lugar participaron varios compañeros, bueno, la gente de ATEC, que se ocupó de todo el tema electrónico, las luces, participó los compañeros de Astisur, que nos montaron todos los baños, empezaron la parte de construcción de todo lo que es la parte de las casitas, los compañeros del Fondo de Bienes Culturales, con Alcayo, la cabeza, que sustituyeron las importaciones de esas casitas, esas no son importadas, son hechas por un artista de aquí de la provincia, Alcayo. También trabajaron los compañeros de la cooperativa, una cooperativa que nos hizo casi toda la parte de construcción y montaje. Los trabajadores nuestros, la brigada de mantenimiento de nosotros, que trabajó muchísimo. Devuelve la sucursal Palmares Cienfuegos un espacio necesario para el disfrute de la familia. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.